Miren amigos, estoy aquí en Tecomatán, en el municipio de Pajacuarán. Este es el templo de Santo Cristo, tomas la víspera de su fiesta que es mañana 14 de septiembre. Es un templo pequeñito, es de corte modernista. Tiene algunos elementos tradicionales como son estos arcos, que se combinan perfectamente con lo que es la tradición católica. Y están arreglando el altar. Y el patrón, pues, como les digo, de esta comunidad es el Santo Cristo, el Cristo milagroso. Con flores, con coronas, con arreglos, están decorando este templo. Miren, chau, chau. Miren, chau. Miren, chau. y poco a poco va tomando forro bueno amigos desde aquí, desde el templo del santo cristo en Tecomatán municipio de Pajacuarán bendiciones para todos y un fuerte abrazo y aquí está ya el arreglo florales y ahí tenemos Ahí tenemos el campanario con un reloj tradicional Y aquí a un ladito está la placita con su kiosco Pueblos y ciudades de Michoacán Sienega Chapala Es Tecomatán En el municipio de Pajacuarana Sale Se le comunica a todo el poblado de Tecomatán Y a los alrededores que vienen a visitar el poblado de Tecomatán Que si no fuera por la cooperación que dan los emigrantes Que vamos, porque dijo el otro, yo también me cuento Y todos los alrededores que cooperan de aquí del pueblo Esta fiesta nunca se llevaría a cabo como se está llevando a cabo Tan hermosa y tan bonita Y ahorita voy a empezar a pensar Que no cualquier lugar lo hace esta fiesta Mi Pajacuarana le llega Así es Para más pronto acabar Atentamente La señora Carmen Moreno Zaragoza, la reina del sur Arre Caballito Eso es todo Ahí está Saludos para todos Fuerte Saludos Saludos Dan o cuente en el Face Suscríbase y compartes las tradiciones, cultura, pueblos y ciudades De Michoacán Siguen en el Chapala Tecomatán Michoacán Arre Lulú